Un viaje que hizo a China Mestre de 7, 8 días y ese viaje había costado mucho más caro de lo que dicen los precios de mercado. El ticket de avión que nos pasa Mestre dice que costaba de Córdoba a Buenos Aires, de Buenos Aires a China, 120.000 pesos. Y en realidad las agencias de Córdoba están entre 38 y 50.000 pesos. Así que o hay una sobrefacturación o Mestre ha viajado en primera clase en un avión que no sabemos de qué línea es, absolutamente nada, porque no hay descripto o nada, no hay ninguna rendición de gastos. Después hay un costo de viáticos de 60.000 pesos para 6 días en China. Yo no sé, aquel que haya viajado a China se ha gastado 60.000 pesos en 6 días, porque tampoco hay rendición de gastos y no sabemos de qué hotel fue, porque además hay un hotel por 40.000 pesos. ¿Eso es exclusivamente por el intendente o la comitiva completa? Solamente el intendente de Córdoba. El intendente de Córdoba gastó en 7 días en China, en una comitiva que supuestamente iba a la provincia de Córdoba y debió haber sido invitado, la municipalidad de Córdoba pagó 224.000 pesos ese viaje a China. No hay absolutamente detalles entonces de eso. No hay ningún detalle. Fíjate cómo es la diferencia entre ese viaje que hizo Mestre en aquel momento y el viaje que acaba de hacer a Miami, que el costo de Miami encierra realmente cierta lógica, cierta racionalidad. Ahora gastó 36.000 pesos para ir a Miami, pero en aquel momento gastó 120.000 pesos para ir 6, 7 días a China. Gracias.